Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Diálogos Interculturales de manera virtual. Es para nosotros un gusto estar con ustedes compartiendo este tiempo donde aprenderemos sobre un país muy bonito que tiene mucho que compartir con el mundo, me refiero a Argentina, y bueno, estaremos disfrutando de la compañía de un alumno de intercambio virtual que está actualmente cursando estudios en nuestra institución, Tobias Pera, a quien en un momento más podrán conocer, pero pues agradezco su atención y bueno, le cedo el uso de la voz a nuestra directora, la directora de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica, la doctora Genoveva Amador Fierros, quien está muy emocionada e interesada en compartir con todos ustedes algunas palabras. Buenas tardes, doctora Genoveva. Muchas gracias, muchas gracias, Flor. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas ustedes. Me da mucho gusto saludar a la directora de Difusión Cultural, la maestra Gilda Callejas, y a todos mis compañeros y compañeras del equipo, de su equipo de trabajo y de mi equipo de trabajo en la dirección de Relaciones Internacionales. Como ustedes sabrán y para quienes no saben, les diré que Diálogos Interculturales esperamos en primer lugar que sea para ustedes una forma interesante, creativa y muy divertida de aprender sobre las culturas del mundo. Este es el modo también en que la Universidad de Colima propicia la interacción entre sus estudiantes internacionales y sus pares en Colima. Me gustaría compartir con ustedes que este proyecto nació de la fusión de una experiencia desarrollada por la Dirección General de Relaciones Internacionales desde el año 2003 y las ideas creativas de la Dirección General de Difusión Cultural para que estos beneficios llegaran a muchas más personas. Precisamente a partir de esta interacción entre estas dos funciones de la Universidad de Colima es como surge la idea de nombrar a esta actividad como Diálogos Interculturales para proyectar la idea de acercamiento, de intercambio de saberes, de encuentro de personas con sus sueños e ideas a partir precisamente de sus diferencias culturales como fuente de aprendizaje. Personalmente yo siempre apuesto al aprendizaje basado en la interacción entre personas como sujetos que aprenden, como sujetos activos. de manera que sin más esperamos que este día todos y todas ustedes disfruten al aprender sobre nuestro país invitado, Argentina, gracias a la generosidad y a la participación de Tobías Pera que es estudiante de la licenciatura en genética en la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires quien hoy nos habla de su país. Muchísimas gracias Tobías, muchísimas gracias a todos y todas ustedes por estar acompañándonos esta tarde. Y bueno, pues creo que estamos todos ya muy ansiosos de conocer sobre Argentina, aprender y disfrutar este material que preparó Tobías con muchísimo entusiasmo para que todos podamos aprender y disfrutar y viajar a través de él a su bello país, Argentina. Así que comenzamos con este video y al final tendremos espacio de preguntas y respuestas. Les aconsejo que si les surge alguna duda la vayan escribiendo, la anoten por ahí para que posteriormente puedan compartirla en el chat ya que hayamos concluido con este video para evitar interrumpir pues la información con mensajitos en la pantalla, ¿verdad? Vamos a verlo. Hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Están muy bien, los invito a viajar junto a mí y que conozcan más de mí y de mi país. Mi nombre es Tobías Pera, tengo 22 años, soy estudiante de licenciatura en genética de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, UNOVA. Estoy realizando desde la República Argentina el intercambio estudiantil de forma virtual en la Universidad de Colima, en México. Como ya mencioné, soy de Argentina. La bandera se puede ver en la esquina superior izquierda, la cual es celeste y blanca con un sol en el centro. Argentina es un país soberano de América del Sur, ubicado en el extremo sur y sudoeste de dicho subcontinente. Está organizada como un estado federal descentralizado, integrado desde 1994 por un estado nacional y 24 jurisdicciones de primer orden o estados autogobernados, que son 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, con sus siglas CABA, la cual, esta última, es designada como capital federal del país. Además, todos los estados autogobernados tienen constitución, bandera y fuerza de seguridad propios. Argentina es un país bicontinental, con una superficie de más de 2.5 millones de kilómetros cuadrados. Es el país hispanohablante, porque principalmente se habla del idioma español, más extenso del planeta, el segundo más grande de América Latina y el octavo en el mundo, si se considera solo la superficie continental, sujeta a soberanía efectiva. Esto es porque se cuentan los territorios que corresponden a la Antártida. Ahora, ¿dónde vivo yo? Yo vivo en la provincia de Buenos Aires, específicamente en el partido de Lincoln, que está marcado con rojo en el mapa de la provincia de Buenos Aires, en un pueblo de alrededor de 2.000 habitantes llamado Arenasa, en el medio del campo. Aquí les dejo imágenes sacadas por mí, donde se observa la entrada del pueblo, donde está el cartel que dice Arenasa, la única plaza de este, la sede del club de fútbol y una foto en el campo de mi familia a dos kilómetros de la plaza. Por otro lado, el gobierno de Argentina es una democracia representativa, republicana y federal, regulada por la constitución vigente. Argentina se formó por la unión federativa de las provincias que surgieron después de la disolución del virus de Inato del río de la Plata y por la incorporación de las que se fueron constituyendo a partir de los territorios nacionales establecidos a raíz de la conquista de amplios territorios indígenas. Aquí hay un cuadro a modo resumen. Como ya dije, es una democracia representativa republicana y federal con el fin de garantizar libertades individuales basada en la división, el control y el equilibrio de los poderes. ¿Cuáles son estos poderes? Son el poder legislativo que crea y aprueba las leyes además de controlar el gobierno de turno, el poder ejecutivo que se encarga de aplicar las leyes y gobernar el país y el poder judicial que se encarga de juzgar a los que incumplen la ley. Con respecto a la economía, la moneda argentina es el peso argentino y en comparación con el peso mexicano, un peso argentino equivale a 0,20 pesos mexicanos. Ahora, ¿dónde estudio? Me encuentro residiendo en la ciudad de Pergamino, también marcada con color rojo en el mapa de la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde se encuentra la universidad. Aquí les dejo una foto de la plaza principal y de la estación de trenes de la ciudad de Pergamino. Y la Universidad Nacional de Noroeste de la provincia de Buenos Aires, la UNOVA, es una universidad pública con sede central y rectorado en Junín. Fue creada por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional el 16 de diciembre de 2002, una universidad relativamente nueva, la cual posee sedes en Pergamino, Rojas y en la ciudad de Buenos Aires. Está constituida por escuelas y departamentos. Acá también hay imágenes de la sede principal de Pergamino, como también de la ECANA, que es la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales, donde yo curso. En el área de genética yo elegí estudiar licenciatura en genética. Con respecto al clima de Argentina, está determinado por la posición de casi todo su territorio. En el norte, por ejemplo, predominan los climas cálidos y templados, ya que se encuentran cerca de la línea del Ecuador. En cambio, en el sur de Argentina predominan los climas fríos, ya que se encuentran cerca de la Antártida, en la zona templada del hemisferio surterrestre. Su gran desarrollo en la latitud posibilita climas cálidos subtropicales en el norte, incluso tropical en el extremo oeste, mientras que fríos en el sur. Muchas regiones de Argentina se caracterizan por una escasa diferencia de temperaturas entre el invierno y el verano, típico de climas oceánicos. Las precipitaciones del país dependen de dos masas aires marítimas de escala planetaria que traen aire húmedo de los océanos. La masa aérea tropical del océano Atlántico Sur es la responsable de las lluvias abundantes y suficientes en la llanura chico-pampiana, mientras que la cordillera de los Andes y otros sistemas montañosos favorecen las lluvias orográficas produciendo climas húmedos y las impiden otras. Estas últimas forman una amplia zona de climas áridos que se extienden a través del país de noroeste al sudeste. Además, el clima de Argentina está fuertemente relacionado con sectores importantes en la economía y los distintos tipos climáticos permiten y favorecen distintos tipos de cultivos y de ganado. Además, también está implicado en ciertos tipos de turismo. Con respecto a los lugares turísticos o al turismo, Argentina tiene muchísimos lugares muy lindos los cuales no van a entrar todos en una sola presentación o no entrarían todos en una sola presentación y por lo tanto traje algunos para enseñarles y algunos que son muy importantes a nivel mundial. Por ejemplo, el Cerro de Siete Colores que se observa en la imagen está ubicado en la afuera de la ciudad de Purmamarca sobre la Ruta Nacional 52 en la provincia de Jujuy del norte. Tiene 4.200 metros de altura aproximadamente. Es considerado parte de las serranías de Hornocal declaradas en el año 2003 como sitio patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO debido a su enorme valor cultural. Los colores que presenta son producto de una linda formación geológica en la cual sedimentaron a lo largo de millones de años diversos minerales en varias capas. Por eso se ven todas capas o franjas de colores. Por ejemplo el rosado es por una composición de arcilla roja, arena y fango el blanco es piedra caliza el rojo es hierro y arcilla el amarillo son areniscas con azufre entre otras. Después por debajo tenemos Salinas Grandes que está a unos 66 kilómetros de Purmamarca del lugar que mencioné recién y se accede por la ruta nacional 52 y es un área extendida de 200 kilómetros cuadrados en el departamento jujeño de Cochinoca encontrándose al centro del Salar una altitud promedio de 3.450 metros sobre el nivel del mar. Pese a esta elevada altitud las salinas grandes de Jujuy son prácticamente el nivel de base de una cuenca endorreica. El origen data de un extenso periodo ubicado temporalmente entre 5 y 10 millones de años y en tal plazo la cuenca de este Salar se cubrió de aguas con gran cantidad de sales provenientes de activa volcánica. La evaporación de estas aguas saladas continentales dio origen a este Salar que posee una costra cuyo espesor promedio es de 30 centímetros. Y por último tenemos la cataracta del Iguazú llamada popularmente acá en Argentina como cataratas o cataratas del Iguazú y son un conjunto de cataratas que se localizan sobre el río Iguazú en el límite entre la provincia argentina de Misiones y el estado brasileño Paraná. Están totalmente insertadas en áreas protegidas. El sector de la Argentina se encuentra dentro del Parque Nacional Iguazú mientras que en el de Brasil se encuentra en el Parque Nacional do Iguazú. Fueron elegidas como una de las siete maravillas naturales del mundo. Están formadas por 275 saltos, el 80% de ellos se encuentran en el lado argentino. Un espectáculo aparte es su salto de mayor caudal desde más de 80 metros y también el más alto que es la famosa Garganta del Diablo la cual se puede disfrutar en toda su majestuosidad desde solo 50 metros de distancia. Por este salto pasa la frontera entre ambos países. Se pueden realizar paseos en lancha caminatas por senderos apreciando animales de la selva misionera. Luego dediqué una diapositiva entera a la región de la Patagonia que es muy extensa y para mí uno de los lugares más lindos de toda la Argentina y empieza un poco al norte de Bariloche que es la imagen que está en la esquina inferior izquierda y está también conectado con el aeropuerto de Buenos Aires también con los colectivos y hace como el punto perfecto para comenzar el viaje hacia toda la Patagonia. Además la combinación de montañas lagos y bosques resulta en un escenario perfecto. arriba podemos observar aguas prácticamente cristalinas que se asemejan al Caribe que se encuentran en el Bolsón en un lugar llamado Cajón Azul luego tenemos el monte Fitzroy cerca del Chaltén que es uno de los puntos icónicos de la Patagonia es la capital del senderismo por excelencia argentina y también la villa más joven de la Patagonia además posee un lugar poco conocido poco difundido que es un lago color turquesa que se encuentra cerca del monte Fitzroy y para los inexpertos también existe senderos marcados que hacen esta experiencia única inolvidable que sencilla. Luego en la región del Calafate que está localizado solo a unas horas desde el Chaltén es la base de excursiones que dirigen al famoso Glaciar Perito Moreno Glaciar Perito Moreno es una gruesa masa de hielo ubicada en el departamento de agua argentino de la provincia de Santa Cruz en la región de Patagonia se integra dentro del Parque Nacional Los Glaciares este glaciar se origina en el campo de hielo patagónico sur en su descenso alcanza el brazo sur del agua argentino con un frente de 5 kilómetros de longitud aflorando sobre altura a 60 metros también patrimonio de la humanidad según la UNESCO en 1981 también tenemos el arte que las podemos encontrar en la Cueva de las Manos que también fue proclamado patrimonio mundial por la UNESCO en 1999 estas pinturas datan alrededor de 7370 a.C. como también podemos observar hacia abajo en las imágenes abajo al medio la ruta de los 7 lagos el cual es la ruta 40 que cruza todo Neuquén o gran parte de Neuquén de la provincia de Neuquén a través de justamente 7 lagos entre cordones montaños por último les dejo algunas fotos tomadas por mí en mi viaje de vacaciones de este año que fui a la provincia de Mendoza también un lugar muy lindo uno de los lugares icónicos de Mendoza es el cerro Concagua el pico más alto de América y acá se pueden observar distintos lugares como Potrerillos y como también el Valle de Uspallata que está muy cerca de la Concagua y Mendoza es caracterizada justamente o es conocida aquí en Argentina por sus vinos y por las montañas una de las imágenes se puede observar un viñedo y de fondo las montañas Con respecto a la ropa típica de Argentina y a la comida la ropa expresa su folclore en conjunto con las danzas y géneros musicales tradicionales como de costumbre los trajes típicos están relacionados con el folclore argentino del pasado hoy en día la gente no se viste así solamente puedes encontrar algunos pocos pero el traje masculino clásico de gaucho argentino es un pantalón negro una camisa blanca una chaqueta de manga corta abierta un bañuelo rojo atado al cuello una faja y las botas del color marrón las botas se llevan por encima del pantalón el traje típico incluye una buena de color rojizo característico de Buenos Aires mientras que el traje típico de la gaucha o paisana está compuesto por una falda semiplana y una camisola de manga larga que llega hasta la altura del cuello de las mujeres como calzado van las alpargatas como símbolo de la honestidad y un peinado de dos trenzas laterales que caen por ambos hombros con respecto a las comedias típicas la más conocida es el asado también tenemos el mate que se comparte con los uruguayos como bebida o aperitivo el fernet también tenemos el dulce de leche y en fechas patrias como puede ser el 25 de mayo o el 9 de julio que es el día de la independencia se celebra comiendo locro o haciendo pasteles que que son simplemente dos capas finas de harina que en el medio pueden tener dulce de membrillo o dulce de batata nada más que eso y también encontramos las famosas empanadas con respecto a las celebraciones y tradiciones argentinas voy a destacar dos principales que es el Festival Nacional de Folclore de Cosquín que es el más importante dedicado a la música folclórica de Argentina dura nueve noches y se realiza en la tercera y última semana de enero en la ciudad de Cosquín en el turístico Valle de Punilla de la provincia de Córdoba la tradición acostumbra hacer referencia a las nueve luna de Cosquín el escenario del festival llamado Tawalpa Yupanqui se halla situado en la gran plaza Procromolina célebre por haber recibido a los más grandes exponentes de la música folclórica nacional y a importantes artistas de otros países mientras que también tenemos los carnavales que se celebran a lo largo del país como por ejemplo en Córdoba en Corrientes en Entre Ríos San Luis La Rioja Jujú y Salta la ciudad de Buenos Aires y alrededores el carnaval más alto se realiza a 4200 metros sobre el nivel del mar en San Antonio de los Cobres en la provincia de Salta y el carnaval es una celebración pública que tiene lugar inmediatamente ante la cuaresma cristiana mayormente se celebran tres días de carnaval los cuales son feriados también acá en Argentina por último tenemos palabras que se nombran distintas pero en sí significan una misma cosa y tenemos por ejemplo las palomitas de maíz acá en Argentina se las llaman pochoclos los autobuses acá se los nombra como colectivo o mayormente bondi el mesero o el camarero acá se denomina mozo el famoso hot dog acá se llama pancho y por ejemplo es muy común que las personas al trabajo le digan laburo bueno pues muchísimas gracias Tobías por tu trabajo por tu esfuerzo sabemos que te diste el tiempo de investigar de pues de crear de buscar la mejor manera de compartir con todos nosotros toda esta información de tu país que para ti quizá es muy cotidiana o normal pero para nosotros nos sorprende de muchas maneras entonces te agradezco mucho como les pareció el video chicos realmente también fue de su agrado y bueno esperamos que que sigan disfrutando de este evento y estoy segura de que así va a ser porque ahora estaremos interactuando más con nuestro presentador del día de hoy con Tobías y pues bueno antes de seguir con una serie de preguntas vamos a tener una actividad muy interesante una dinámica divertida con la cual vamos a corroborar qué tanta atención pusieron a esta presentación les presento a mi compañera Samia quien estará dirigiendo la siguiente actividad gracias Florecita buenas tardes a todos a toda la audiencia como bien menciona mi compañera vamos a dar continuidad con una pequeña actividad vamos a ver cuánto prestamos atención qué aprendimos entonces voy a pegarles un link en el chat y es un juego que se llama tal vez muchos de ustedes que están pues ahorita trabajando en línea muchas veces tal vez ya lo ya lo utilizaron en clase entonces solamente tienen que dar click al link que les voy a compartir en un momento y se estarán integrando al juego este es el link y de todas maneras ya compartí mi pantalla para que vean el código por si desean ingresar a la plataforma el código un minutito en lo que se empiecen a incorporar todos lo que se Muy bien, ya se van integrando más. Tenemos alrededor de 100 participantes, entonces ya más de la mitad ya está integrándose. Perfecto, entonces bueno, vamos a dar inicio con la actividad. Son 10 preguntas, cada una de las preguntas les va a aparecer en el dispositivo que ustedes estén utilizando. Les van a aparecer las opciones múltiples de respuesta y deberán seleccionar obviamente la respuesta correcta. Y mientras más rápido seleccionen la respuesta correcta, más alto van a estar siendo rankeados en el resultado final de cada pregunta y el resultado final de todo el quiz, toda la actividad. Entonces damos inicio. Primera pregunta. Tienen 20 segundos en cada pregunta. Hay que contestar rapidísimo. Vamos a ver. ¿Cuántos respondimos? Ashley lleva la delantera. Todos, todos acertaron con la pregunta. Perfecto. Siguiente pregunta. Recuerden, mientras más rápido contestamos, más... ¿Cuántos obtenemos? ¿Cuántas provincias hay en Argentina? ¿Se acuerdan cuántas se mencionaron? Vamos a ver. Fernanda Mezcuán subió 23, exactamente, 23 provincias. Pregunta número 3. ¿Listos? La capital de Argentina es... Fernanda Mezcuán sigue en la delantera. Y Buenos Aires, efectivamente, 73 respondieron asertivamente. Muy bien. Pregunta número 4. ¿A cuánto equivale un peso argentino a pesos mexicanos? Vamos a ver. Toma la delantera, Munguía Aguilar, Pablo. 20 centavos es la respuesta correcta. Solo 41. Ok, muy bien. Continuamos con la pregunta número 5. ¿El clima al sur de Argentina es...? A ver, ¿qué respondieron? Bueno, primero, ¿quién toma la delantera? Sube Rubí Esmeralda González. Muy bien, frío. Solo 35. ¿Qué pasó? Nos falló ahí un poquito. Siguiente pregunta. Todavía tenemos oportunidad. Pregunta número 6. Nombre de este destino turístico en Argentina. Vamos a ver. Vamos a ver. Rubí se mantiene. Muy bien. Y la respuesta era cerro de 7 colores. Exactamente. 51. Ok. Siguiente pregunta. Número 7. Menciona el pico más alto de América ubicado en Argentina. ¿Qué tal? Aguilar. Munguí Aguilar dijo, no, regreso a mi puesto. Cerro de Aconcagua. 41 personas. Muy bien. Pregunta número 8. Todavía nos quedan tres oportunidades más. Comida típica de Argentina. ¿Cuál de estas imágenes corresponde a Comida típica de Argentina? ¡Cina típica de Argentina! ¡Cina típica de Argentina! ¿Qué tal? Enplazado, ¿verdad? Siguiente pregunta, penúltima pregunta. ¿Cómo se llama este festival? A ver si se acuerdan. A ver, a ver. Pablo, sigue la delantera. Festival de Cosquín. Muy bien, 20. ¿Qué nos pasó? Ahí nos falló. Nos falló esa en algunos. La última pregunta, la última oportunidad. Vamos a ver. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo llaman los argentinos a este alimento? Fue de las últimas cosas que platicó Tobías. A ver si se acuerdan. Pablo, sigue la delantera. Pochoclos. Muy bien. La mayoría se acordó. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Quién? ¿Quién ganó? Los tres primeros lugares. Para que lo genere. A ver, a ver. Ahí están. Pablo fue el primer lugar. Jimena Rubio, segundo lugar. Y Fernanda Rangel, tercer lugar. Excelente, chicos. Espero les haya gustado mucho esta actividad. Es una actividad en la que estamos tratando de interactuar un poquito más con la información que con mucho gusto Tobías nos compartió. Y pues bueno, cedo la palabra a mi compañera Flor. Muchas gracias. Muchas gracias, Samia. Y muchas felicidades a los ganadores. Gracias a todos los que participaron. La verdad, fue una actividad muy emocionante con la que pudimos evaluar el aprendizaje y reforzar también algunos aspectos que Tobías nos compartió. Y bueno, ahora los invito a poner atención. Vamos a platicar. Vamos a tener este diálogo con Tobías. ¿Qué estás por ahí, Tobías? ¿Estás listo ya? Sí, acá estoy. Muy bien. Pues bueno, Tobías, ¿por qué no nos compartes cómo fue tu proceso de decisión para iniciar un semestre tomando clases virtuales en una universidad diferente, incluso de otro punto geográfico de este planeta tan lejano? Bueno, ¿cómo fue esto que lo pensaste? ¿Por qué te decidiste? Ya habías escuchado acerca de la Universidad de Colima. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, primero, muchas gracias por esta oportunidad. La verdad que fue súper lindo. Y después, acá siempre en la facultad, en la universidad, comparten sobre los intercambios todo el tiempo. Y justo con unos compañeros se dio la posibilidad de intentar hacer este intercambio de manera virtual. Y se me dio por probar la experiencia, además de conocer otros lugares. Y justo como yo estoy estudiando una carrera abocada a la ciencia, encontré algo relacionado con genética justamente acá en la Universidad de Colima, en México, que incluso hace un ratito terminé de cursar la materia con el profesor antes de esta reunión. Y me pareció también que iba a ser como muy enriquecedor probar o estudiar en otro lado y ver también cómo se enseña y obviamente intentar aprender, seguir creciendo. Muy bien, Tobias. Y bueno, ahora que ya has cursado algunas materias en nuestra universidad, ¿cómo podrías describir la diferencia entre la forma en que se desarrollan las clases en tu universidad en diferencia con la nuestra, verdad? No encontré como mucha diferencia, pero sí, por ejemplo, la materia que estoy cursando, que es genética animal, estoy dando algunos contenidos que ya vi acá en Argentina, pero que por ahí se dan de manera distinta, desde otro enfoque, y eso está buenísimo porque no me quedo solamente con un punto de vista. Entonces sigo aprendiendo, justamente. Muy bien, entonces entiendo que para ti ha sido fácil adaptarte a la forma de estudio que tenemos en la Universidad de Colima. Pues bueno, siendo así, además del aprendizaje que estás obteniendo en tus clases, que es muy valioso, ¿cuál sería el mayor aprendizaje que has obtenido hasta el momento de esta experiencia de estudio en la Universidad de Colima, que para ti es una universidad extranjera con un modo quizá distinto o no muy distinto por lo que nos cuentas de aprendizaje, cómo se desarrolla en tu universidad? Y pues bueno, con compañeros y maestros que tienen, aunque en teoría el mismo idioma, quizá palabras que para ti puedan significar algo más o que te dejen en duda. ¿Qué nos puedes comentar de esta experiencia? Está bueno porque la clase que tengo es como poco personalizada, porque solamente estoy yo y una compañera de Colombia, nada más, junto con el profesor, somos tres. Así que es una clase como particular, pero igual durante la clase siempre debatimos sobre justamente palabras que por ahí acá en Argentina, allá en Colombia o allá en México significan lo mismo, pero se dicen de maneras diferentes, entonces hablamos todo el tiempo de eso. Y después un desafío que estoy teniendo es acostumbrarme a una nueva plataforma virtual para cargar las tareas, ver cómo se maneja, así que eso es lo que también tiene de diferente con las plataformas de acá, por supuesto, y que también estoy aprendiendo a usar. Excelente. Y bueno, ¿alguna vez habías estudiado en otra universidad, aparte de la tuya, que hubieras hecho, no sé si tuviste oportunidad de hacer movilidad estudiantil en algún momento, o que hayas tomado clases virtualmente en alguna otra universidad? No, no, esta es la primera experiencia. Ok. ¿Y cómo ves? ¿Es recomendable? ¿Se la sugieres a nuestros estudiantes para que se decidan a estudiar y a realizar un intercambio virtual? La verdad que es muy recomendable, muy recomendable. Incluso quisiera hacerlo de manera presencial en algún momento, si se puede. Pues para nosotros sería un gusto tenerte en nuestra universidad, Tobias. Ojalá que se pueda, pues, más adelante, ¿verdad? Ahora que terminan un poquito estas restricciones por COVID. Y bueno, ¿qué nos puedes contar acerca de la vida en Argentina? ¿Cómo es, bueno, y ha sido sobre todo antes de la pandemia, para un estudiante que realiza movilidad académica, que se va desde cualquier otro país, como por ejemplo el nuestro, a estudiar a tu universidad? ¿Cómo es la vida? ¿Muy ajetreada, tranquila? ¿Los horarios de clase, cómo son? No sé, ¿abarcan muchas horas del día? ¿Se estudia, pues, desde lejos? ¿Utilizan mucho la lectura? No sé, platícanos todo. Dependiendo, primero dependiendo del lugar que elijas. No sé, no es lo mismo, por ejemplo, en la universidad donde estoy yo, que una universidad relativamente chica, como dije. No somos muchos alumnos, pero, no sé, pienso en la facultad, la universidad de Buenos Aires, en la UBA, que son un montón, un montón de alumnos y la vida en Buenos Aires capital es más agitada. Acá es un poco más tranquila. Y, bueno, por ejemplo, desde mi propia experiencia, la universidad queda a unos kilómetros y tenemos que tomarnos un colectivo para ir. Ahí también depende la materia. Hay materias que sí son pesadas, que por ahí estás, no sé, 6 horas, 7 horas, entre prácticas, teorías, y hay otras que son mucho más cortitas. Pero es principalmente el lugar, el lugar, sí, el lugar donde elijas para estudiar. Hay lugares que son más tranquilos, otros que son más movidos. Y después una característica de acá de Argentina es que por ahí la noche es un poco más movida. ¿A qué te refieres? En cuanto a la juventud. Muy bien. Hay mucha, ¿suelen reunirse mucho entre semana o sobre todo los fines de semana? Creo que no hay cierto día para juntarse. Es más, obviamente, más evidente los fines de semana, pero los fines de semana, pero durante la semana también. Ok. Y, bueno, entonces, ¿qué recomendación le darías a nuestros estudiantes? Pues para, ahora que se deciden en un futuro, a estar visitando quizá tu universidad o tu país, ¿qué aspectos crees que deberían considerar a la hora de elegir ir a Argentina? Y sobre todo, pues, ya está todo el trámite hecho. ¿Qué deberían de considerar o de preparar? ¿Qué consejo les das? Y por ahí, como que quedarse tranquilos a la hora de acostumbrarse al ritmo, porque puedo entender que son ritmos distintos, tanto en el estudio como en el día a día. Y creo que lo fundamental es paciencia y de a poco adaptarse. Como dije, ahora hay muchos lugares lindos y eso también ayuda y acompaña mucho a que sea mucho más lindo. Sí. Pues hay que hacer un trabajo de planeación y, bueno, viendo todo lo que nos compartes en tu video, creo que también sería importante pensar un poquito en el tipo de cambio, ¿verdad? Como considerar cuánto, a cuánto equivale nuestro peso mexicano allá y como, pues, el costo de vida. Es bueno para todos irlo considerando y, ¿por qué no? Estaba empezando el cochinito para lograr esta meta y realizar, pues, esta gran experiencia de estudiar en otro país, en otra universidad. Que, bueno, yo lo noto en ti, Tobías, que desafortunadamente no estás presencialmente aquí, pero creo que estás disfrutando de esta experiencia de intercambio virtual. ¿No es así? Justamente la economía es todo un tema acá en Argentina y creo que sería un buen punto de tener en cuenta también. Sí, la economía, el clima, para no llegar desprevenidos en caso de que, por ejemplo, sea muy frío o quizá un lugar caluroso, pues, hay muchas cuestiones que investigar antes de realizar la movilidad, pero creo que todo vale la pena por vivir una experiencia ya sea presencial o al menos virtual para poder aprender sobre otras formas de estudio, conocer otras personas que, pues, no sabemos en un futuro quizá puedan llegar a ser un contacto laboral o de algún otro tipo. Pero, bueno, ¿qué te parece, Tobías, si damos un espacio para resolver dudas, posibles preguntas que quieran hacer los estudiantes que tenemos el día de hoy presentes? Siéntanse con la confianza de preguntar. Aprovechen estos minutos que nos quedan con Tobías para aclarar cualquier duda, no sé, que tengan alguno de los asistentes. ¿Tendrán alguna pregunta? Veo que en el chat solamente tenemos hasta el momento registros de asistencia, pero si alguien desea hacer una pregunta, pues, estamos en el momento perfecto. Veo que nos está llegando una pregunta de Julieta Alcaraz. Entonces, ella nos escribe, ¿qué comida mexicana te gustaría probar? ¿De lo que has podido quizá ver en videos o que pudiste haber investigado? ¿Hay algún platillo que te llame la atención? Creo que me gustaría probar, sé que es mucho de lo picante en México, mucho, muy picante. Me gustaría probar los tacos, famosos tacos mexicanos, pero nativos de México. Sí, te los recomiendo. Son muy buenos Tobías. Tendrás que venir para probarlos. Mira, tenemos aquí otra pregunta de Hernández Gómez Axel. Él dice, ¿qué significa el sol en la bandera de Argentina? La bandera está inspirada, o se dice que fue inspirada por Manuel Belgrano, que fue quien la creó, estaba en todo este proceso de crear una bandera, representarla, y dice que miró al cielo y vio las nubes con el cielo, el sol, todo, y con eso ideó la bandera. Es como lo que se cuenta, lo que se dice. Ok, muy bien. Y, pues bueno, nos pregunta también por aquí María Ramos Villanueva, ¿qué promedio de calificaciones tienes actualmente? En la carrera que voy cursando, tengo un promedio creo que de 7, 70 y pico más o menos, aproximadamente, ¿no? Ok, y bueno, por aquí Rubía Esmeralda González nos dice, gracias a ti nosotros conocemos un poco más de tu país, pero mi pregunta es, ¿qué tanto conoces de México y Colima? Que es el estado en el que cursas tu universidad actualmente. Ahorita que desgraciadamente no tenemos, pues, la oportunidad de tenerte aquí presente, ¿has podido conocer un poquito acerca de Colima y de México? Sí, algo estuve investigando y otro poco vi en la presentación, la primera vez que, con todos los estudiantes de intercambio, que presentaron unos videos y, bueno, también ahí conocí un poco más de la ciudad y de lugares característicos. Ok. Mia Monserrat nos pregunta, ¿piensas volver a Argentina? Aunque, bueno, tú actualmente te encuentras en Argentina, nada más estás haciendo intercambio virtual, es así, ¿verdad? Sí, sí, intercambio virtual. Ok. Y mira, nos preguntan, Valentín nos dice, ¿Tobías, para ti, Messi o Maradona? Os reí por eso, justamente. Yo no los comparo, no los puedo comparar, cada uno en su época y hoy me quedo con Messi. Y bueno, nos pregunta, pregunta Eva Yasmín Salazar, ¿sí te gusta nuestro acento mexicano? Sí, me agrada, me agrada, me gusta. Me gusta. Ok, muy bien. Preguntan también, ¿qué es un choripán? Es, justamente, lo tendría que haber agregado en la presentación, pero en el asado también se ponen chorizos, que son como embutidos, y ese chorizo se corta como al medio, y se pone entre dos panes, y ese es el famoso choripán, que se vende generalmente en las canchas de fútbol. Ok, y bueno, Fernanda Amezcua pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de tu país? Si tuviera que elegir algo, me quedo con los paisajes, con los lugares naturales, digamos, que tienen muchos, y son muy lindos, muy lindos. La diversidad, la diversidad, porque tenés mucho, mucho. Muy bien, y Rubí Esmeralda nos pregunta, ¿el freestyle es popular en Argentina? Sí, sí, sí. No lo tengo tan conocido, no estoy muy enterado del tema, pero sé que sí. Ok, pues bueno, chicos, no sé si tengan más preguntas. Dice Eduardo Solorio, nos pregunta, ¿cuáles serían las mejores fechas para visitar Argentina? También depende del lugar que quieras ir, pero bueno, por ejemplo, yo me quedaría con verano, que sería diciembre, enero, febrero. Ok, y bueno, Sasueta Méndez Carina nos dice, ¿tienes un paisaje favorito de los que mencionaste en la presentación? Sí, yo me quedo con la montaña, y tenés Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, ahí toda la Patagonia, es súper, súper lindo. Muy recomendable para visitar. Muy bien, Tobías, pues mira, te agradecemos muchísimo esta interacción que estás teniendo con nuestros estudiantes, a ellos también la atención y pues ganas de aprender sobre tu hermoso país. La verdad es que el tiempo ha pasado volando y vemos que ha sido del gusto de los estudiantes, pues hay mucha interacción. Y pues bueno, ya hemos por cerrado este espacio de preguntas y respuestas. Nada más me resta agradecerte, como te lo he dicho siempre, toda tu voluntad, participar con la Universidad de Colima, por compartir un poco de tu aprendizaje en este corto tiempo de intercambio virtual que estás estudiando. Y bueno, aquí te comparto un mensaje que nos deja la doctora Genoveva, dice, muchas felicidades, Tobías Pera, me encantó tu presentación y tu forma de responder las preguntas. Reflejabilidad profesional y humana. Mil gracias. También la directora de difusión cultural, la doctora Gilda Callejas, comenta que, pues felicidades, Tobías, me dieron ganas de viajar. Felicidades a quienes organizaron este evento virtual. Y bueno, nos comentan que tienes muy buena forma de explicar, inspiras juventud y emoción. Esto lo comenta Rudy Adriel, de verdad, reitero esta felicitación, Tobías, estuvo muy amena esta charla, y pues muchísimas gracias, por supuesto, a nuestros compañeros de difusión cultural, por todo el apoyo en cuestiones técnicas, y bueno, en la organización también de este ameno evento. Espero que todos tengan una muy, muy agradable tarde, un bonito fin de semana, y pues que sigas disfrutando, Tobías, tu intercambio virtual en nuestra universidad. Muchísimas gracias a todos y muy amables. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, Tobías. Gracias. Esperamos tenerte en la universidad. Me encantaría saludarte. Muchas felicidades, Tobías. Felicidades. Gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias.